Me rindo Me rindo, era mi frase favorita Me rindo, mi frase devastadora Me rindo, o al menos lo pretendía Pero solo era una forma de decirte Quédate, no te vas Te necesito, pero no a ti Porque estoy harto de tanta palabrería Que se la llevaba el viento Y cuando no era el viento, eran las excusas Esas excusas que ni tú misma te creías Esas mismas que nos unieron Y esas mismas que nos separaron Pero ahí seguíamos Nos clavábamos cada vez más Pero cuanto más te clavabas, más te alejabas Y ahora, a día de hoy, ahí sigues Hasta el día que ya no te quiera Pero cuando llegue ese día, ahí seguirás Aunque ya no te quiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!